Hola, hola, buenos días. Les quiero presumir dónde estamos hoy. Estamos grabando los promos de Pontefit. Ya saben que estamos en TDN todos los días a las 10 de la mañana. Así que quiero presumirlos porque está muy lindo el lugar. Estamos en una hacienda que no recuerdo el nombre. Ahorita pregunto ya. Les digo cuál es. Pero vean nada más, está lindo. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Les mando un beso gigante. Quería presumirles el lugar en donde estamos grabando estos promos que ya estarán viendo próximamente en Pontefit. Creemos que va a quedar muy padre, ¿verdad? Ahí está. Chéquenlo, chéquenlo. Hola, hola. Saludos, Ulises, Víctor. Besos a todos. Gracias por conectarse. Gracias por sus besos. Gracias por sus saludos. Ya estarán viendo el promo próximamente. Espero que les guste, que les guste mucho. Hola, hola. Saludos, Vico. José Manuel. Real Rebelde. Saludos. Besos a todos. Saludos, Camila. Besos hasta León. Qué gusto saludarte. Jorge. Bueno, para los que se están conectando apenas, les estaba platicando que el día de hoy estamos grabando los promocionales de Pontefit. Los estarán viendo próximamente por TDN. Ya saben que estamos en este programa todos los días. Bueno, yo estoy ahora tres veces a la semana, pero es a las 10 de la mañana por TDN, así que no se lo pierdan. Y este es el lugar en donde estamos grabando los promocionales, que es una hacienda que está bastante linda, la verdad. Y bueno, aprovechando, creo que nunca hago transmisiones en vivo, así que, ay, besos a todos. Estoy presumiéndoles el lugar. Estamos en una hacienda. Saludos, saludos. Hola y gracias. De verdad que me da muchísimo gusto ver a todos los que se conectan, todos sus mensajes. Saludos a todos. Y miren, les presumo por allá están al fondo todos los compañeros de Pontefit. Nada más que yo me vine por acá a tomar fotos, no sé si los alcanzan a ver. A ver, voy a presumírselos, ahí están. De hecho, los voy a llevar mejor a que vean a las niñas. Para que, yo sé que ya las conocen a todas. Tylee, ahí está Tylee con nuevo look. Tylee, Fer. Tylee, saluda. Estoy haciendo un en vivo en Instagram. Sigan a Tylee en Instagram. La agarré desprevenida, ¿verdad? Aquí estamos en el cuchicheo. Estamos en el chisme, Fer. Es que quiero que las conozcan. Fer, Tylee. Mira, que se están ahí. Puro power. Pero quiero que vean por qué están así. ¿Qué estás comiendo tú? Estoy comiendo una galleta de arroz integral y 30 gramos de arroz. Ah, 30 gramos. No más, no más, no menos. Ella trae negritos, chocoroles, submarinos, lo que gusten. Y por acá están los muchachos. Omar, que nunca deja de hacer ejercicio. Aquí estamos ya. Estoy... Creo que es la primera vez que hago un en vivo en Instagram. No sé por qué ahorita me dio por hacerlo. Así que quería presumir a todos. Saluden. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Con todo y eso? Ay, Diego. Ahí está Diego. Vean nada más a Diego que lo adoro. Tan guapo. O sea, también los ojazos acá en la luz. A todo lo que da. Ahí está Dani. Es para dejar, para etiquetarte una foto. A ver, chicos. Ahí estamos todos en preparación. Joely. Sigan a Joely en su Instagram. ¿Cuál es, Joely? Van a ver mucha música. Van a escuchar mucha música. Van a ver mucho baile. Mi sella acá es el baile. Me encanta bailar. Soy directora de Zumba. Sigue Zumba, Batty, Zumba, Mamie. ¿De dónde eres? Diles, ¿de dónde eres? Ana Lilia. Movimiento de caderas. Ya me tiene más. ¡Ey, ey, 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 ey! Me intimida, ¿sabes? Ahí está Joely, que de verdad la pueden ver así las 24 horas del día. Es impresionante. Que ya está presentando por ahí su cápsula de Zumba, así que no se la pierdan. Y pues ahí están los muchachos. Más seriezones, ¿verdad? Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estás? Y acá está... Miren nada más a quién me encontré aquí. Damaris. Es que estoy haciendo en vivo. Y estoy balconeando a todos. ¿Qué están haciendo? Estoy siguiendo a unos... A mis seguidores porque puse una dinámica. Oye, que creo que tú tienes demasiados seguidores en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Damaris Rojas. Que, bueno, Damaris ya creo que no necesita más seguidores, ¿verdad? Pero síganla. Gracias. Que Damaris se integra y va a estar ahora con nosotros en Pontefit. ¿A partir de? ¿Sabes cuándo? El jueves. A partir del jueves. Así que no se la pierdan. Y bueno, vamos a seguir caminando. Gracias, Damaris. Gracias, Damaris. Chicos, gracias. A todos por sus saludos, por sus besos. Van todos de vuelta con mucho cariño. Vean. Me gustan los lugares verdes. Se agradece de vez en cuando. Están en medio de la naturaleza. ¿No creen? Y ahí está. El Pontefit. A todo lo que da, ¿verdad? Y por ahí al fondo, si alcanzan a ver. Están en medio de las grabaciones. Ya hicimos las grabaciones grupales. Y ahorita estamos en las individuales. Ahí estamos. Que los voy a mostrar ahí. Veo. Parece que alguien se desmayó. No, vamos a ver quién fue. Lalo Suárez. Lalo Suárez. Chambeando. Estoy haciendo un en vivo. Creo que es la primera vez que lo hago. Nada más que no sé si puedo aquí hablar mucho, ¿verdad? Porque aquí están grabando. ¿Quién se desmayó ahí? ¿Aleza? Sí. Ah, es Aleza. Está tomando una foto artística. Ah, está tomando una foto artística, dice. A ver, no está saliendo. Voy a tener la columna de palmera. Con la sombra de la palmera. Si quieren conocer a Aleza, síganla en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes, Aleza? Arroba Alesa Brava. Aleza con doble. Ella es la muñequita de Pontefit. Síganla. Mira que es la muñecona. Y ahí están los muchachos en su picnic. Y ahí están todos trabajando. Ya me voy porque...